¡No, no, no, no! Niñas, ¿conocen a John Connor? No. Oye, ¿lo conoces? No lo conozco. John, espera, espera. Oye, hay un policía buscándote. Mira. Sí, allá está. Huye, sí. Creo que vi al que busca. Oye, 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 ¿no puedes entrar? Oye. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo!